Sale pues, será totalmente vivo las cámaras el compa Paco El compa Edgar en el audio Con los compas de la escenería Y los plebios de la E-Marquille, compa Efra Ya la conecté Y la fiesta empieza otra vez Yo quiero fumar Un cigarrito me voy a chingar Ando bien relax Pues me aventé un tanque del agua Yo quiero bailar Y las morritas ya están por llegar Esta noche me voy a despabilar Quiero tomar cerveza Vino champán La escenería norteña va a verizar Tocando esa de las luces Si suenan los plebios de ley Hola escenería, compa Y alistar las motos Pues nos iremos todos A dar el rol Por todo el malecón El chinga paseando Esto es diversión Ya saque el rey Cersol Me voy pa' la astuna Donde hace calor Retoqué el hielerón De puro cuartito Y sobra el alcohol En la playa En la playa listo está Empieza el reventón Un pasecito de lavada Pa' entrar en acción Diez o quince plebita Bailando alrededor Estapando botella de whisky Esto es diversión 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 Esto es diversión